¡Suscríbete al canal! En la escuela 70 de Quilmes. Y hoy vamos a hacer un experimento. Mirá, para realizar el experimento vamos a necesitar un plato con agua y pimienta. De esta manera se crea una simulación de lo que sucede cuando no nos lavamos las manos luego de tocar superficies infectadas. Y lo que sucede luego de hacerlo. Por ejemplo, esto sería un cuerpo con virus, ¿sí? Tocamos el cuerpo con virus. ¿Se movieron los virus? Nada, ¿verdad? Ahora saco el dedo. ¿Tengo virus en el dedo? Sí, y muchos virus me quedaron en el dedo. Ahora, bueno, voy a tener que limpiar. Le voy a poner un poquito de jabón. Ahora, meto el dedo y mirá qué pasa con los virus. ¡Guau! ¡Guau! ¿Dedo? Ni un virus quedó. ¿Viste? Esa es la importancia de lavarse muy bien las manos con jabón. ¿Qué te pareció? Lavate las manos, no te olvides, ¿sí? Y cuídate, quédate en casa. Te cuidas vos y me cuido yo. Te mando un beso. ¡Chau!